Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo Del intento no va más allá No me pidas dale tiempo al tiempo No puedo esperar Si la culpa fue tuya o fue mía Y el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a ahorrarte el tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con porca pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque se que siempre Que siempre es amar de la Dios Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Solo unos minutos te pido Voy a ahorrarte el tener que explicar Diferencia entre novio y amigo Cuanto tiempo puede funcionar Y con porca pretendo olvidarte Y con porca pretendo olvidarte Mis amigos y esta canción Porque se que siempre Que siempre es amar de la Dios Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Se que es tarde ya Para pedir perdón Se que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Sé que es tarde ya Y lo siento Amar pues el adiós